Quiero presentarte el quinto vídeo de la construcción del comprobador de lámparas clónico del de Meimo y además quiero agradecer los comentarios y esos comentarios que están saliendo que me gustan mucho porque veo que hay un seguimiento activo y ideas y sugerencias de personas que dicen bueno yo atacaría la tensión de la placa de esta manera o yo considero que voy a hacer esto me parece fenomenal porque verdaderamente lo que yo ahí tengo y es lo que os dije aprovecha lo que tengas y si es cierto hay muchas fuentes de alimentación y puede ser complejo luego veremos además ventajas e inconvenientes pero si quería hacer una precisión una precisión que es muy sosa muy simple pero quiero dejarla presente yo para alimentar los voltímetros tanto de la tensión de placa como el voltímetro de la tensión de filamentos esa tensión de filamentos que va de 25 a 50 voltios lo he sacado precisamente de ese rectificador regulador que sale de los 10,98 de ahí justo vamos del condensador electrolítico de ahí he sacado los dos hilos que me alimentarán esos voltímetros bueno son ahí van si ahí van dos hilos que van a alimentar al voltímetro tanto de lo que es la placa como al voltímetro de lo que es los filamentos el filamento de 25 a 40 o sea yo alimento mis voltímetros con esa tensión y alguien puede decir y por qué no se alimenta también la tensión digamos el voltímetro que está midiendo la tensión de rejilla la tensión de la grilla esa tensión de la grilla de mando bueno pues ahora voy a explicar por qué esa lo tiene independiente y yo ese lo saco precisamente de ese regulador de 7 voltios que tengo ahí y después de ese está lo que es verdaderamente otro regulador para sacar el variable la tensión de rejilla mira ahí ya he puesto los voltímetros los voltímetros por lo menos los que yo he comprado tienen un negro un rojo y un blanco o un amarillo ahí lo representado todo con amarillo porque claro el blanco no se daría contraste no pero uno de los voltímetros uno de los juegos de voltímetros es el que sensa el que verdaderamente mide la tensión de salida es de color blanco en otros es de color amarillo y vuelvo a insistir yo ahí lo representado todo de color amarillo como verás como verás yo estoy alimentando ese rojo y ese negro a través de esa fuente que yo tengo para luego alimentar la placa es decir yo tengo primero 12 voltios además 12 voltios regulados después paso por un inversor y después del inversor ya vuelvo a rectificar y lo que hago es sacar una tensión continua de placa bien de esa fuente alimentación habrás fijado como lo representado yo como si fuesen unas pilas o baterías de un punto intermedio yo estoy sacando los voltios necesarios que yo creo que aproximadamente son 10 pues la raíz de 2 ahí estaría igual casi alimentando a 15 voltios o más o menos después de admite hasta 30 voltios de alimentación en lo que es estos voltímetros bien entonces puedes ver cómo yo estoy alimentando tanto el voltímetro de las placas que era el voltímetro grande ese de color verde como el voltímetro de esa tensión de filamentos variables de 25 a 50 voltios que era de color azul y lógicamente el que sensa el que va a la salida es el de color amarillo bien tal como está ahí aunque pone estructura actual le faltaría un pequeño detalle te voy a decir porque a mí tengo la ventaja que cuando yo esto ya lo llevo cuando vistes la clema que lo llevo hacia lo que es la lámpara yo uno precisamente uno de los digamos de los extremos de la corriente de filamento lo uno con la masa de la corriente de placa entonces claro yo ya estoy ahí midiendo tensiones entre una masa común digamos y el hilo que sensa entonces no tengo ningún problema pero qué me pasaría con la grilla la grilla a masa no va la masa va al positivo y ahí podría tener algún problema y entonces qué es lo que he hecho lo independizado el voltímetro de la grilla lo he puesto con estructura que tú ves he cogido de uno de los reguladores de la grilla me he sacado ahí el positivo de la masa cojo el negativo y luego ya cojo el amarillo y lo llevo a la tensión de salida de esa estructura creo que me he explicado pero voy a seguir poniendo más esta esta estructura vamos mira suponte que yo hubiera intentado alimentar con una sola fuente de alimentación los tres voltímetros lo que estás viendo ahí los dos primeros ya los hemos explicado y nos pasamos al tercero y digo no funciona y por qué no funciona el voltímetro si está alimentado efectivamente tiene una tensión positiva que va por el hilo rojo y una tensión negativa que va por el hilo negro pero luego tiene que medir a través de su hilo amarillo la tensión que hay entre su rojo y su masa pero es que esa masa está como flotante para el voltímetro para el voltímetro esa masa esa masa que quiero ahora medir donde voy a donde él quiere medir esa salida ahora es flotante con lo cual él no puede dar ahí una referencia no tiene una referencia para poder dar esa tensión que hay de salida espero que bueno haya sido suficientemente claro para que veas que eso por eso pongo no funciona porque no tiene esa referencia alguien puede decir pues pongamos en la referencia es decir llevemos también a masa el negativo de la fuente de alimentación de lo que es la tensión de grilla bueno pues lo hemos hecho porque si hacemos eso lo que estamos haciendo es un corto podrás ver que si yo uno las tres masas de las tres fuentes en un momento en la última fuente que es la fuente de que da la alimentación a la tensión de grilla estoy uniendo el positivo y el negativo con lo cual eso es un corto total bueno voy a recordarte algo de las cosas que vimos y una cosa que quiero que veas ahí es que yo tengo a 6,2 voltios la lámpara y verás que tengo limitado a un amperio cuando yo la conecto la tensión ves que está en 2,41 2,3 no llega a eso porque porque la intensidad es superior a un amperio ten en cuenta que el filamento en frío su resistencia es mucho menor entonces cuando ya empieza a calentarse ya permite que la intensidad sea menor que un amperio y ya le está dando los 6,3 voltios ahora está calentándose la lámpara y como verás en vacío tiene mucho es decir estoy metiendo un poquito más de 12 al famoso inversor le estaré metiendo pues 14 15 voltios de tal forma que a la salida y en continúa tengo 376 374 que conforme la lámpara va adquiriendo temperatura el filamento va desprendiendo los electrones y empieza a conducir que es cuando ya empieza a consumir es decir a ver corriente más fuerte de placa bien la tensión me cae bueno ya dije que era una limitación que tengo y no la tengo precisamente en lo que es el inversor lo tengo en la regulación de ese inversor en la fuente que da esos 12 voltios variables que cuando le piden bastante chicha pues cae dentro del propio transistor que tiene esa fuente regulada de cdc verás que en este momento estoy en unos 48 miliamperios 46 48 miliamperios con 192 voltios en la placa estas son las condiciones y eso es la corriente de placa que yo tengo y con esta que es la l 84 nueva ahora lo que hago es ponerle o intentar regular a unos 210 voltios de placa y en este momento tengo 4,3 voltios en grilla voltios negativos en grilla y puedes ver que la corriente que me está pasando pues a una rara de 38 miliamperios más o menos no me suele gustar digamos el hecho de poner potenciómetros como divisores de tensión para polarizar lámparas pero ya veremos eso posterior y el porqué ahora mira ahora le estoy metiendo 226 voltios en placas y 5 voltios negativos en grilla bien 209 210 voltios en placas 3 voltios en este momento en grilla y una corriente de 35 más o menos miliamperios nosotros en el anterior vídeo vimos como la l 84 que estaba más estropeada daba valores de intensidad de placa la mitad que de la que estaba nueva estamos hablando de la orden una de 20 miliamperios y otra 40 miliamperios pero si yo voy incluso a unas gráficas de un datasheet que he tenido y he podido encontrar uno que da como tensión de la de lo que es la grilla de pantalla muy importante fíjate que esto yo lo subestime lo subestime porque maimo lo único que hace es poner una resistencia entre lo que es la placa y lo que es pantalla de 500 sonidos yo lo puse de 3000 maimo lo pone de 500 pero es que además cuando él programa la lámpara no distingue lo que es placa ni distingue lo que es pantalla él dice rojo rojo y el que toque entonces claro en ese momento yo no le di importancia al voltaje de la pantalla pero sí que es cierto que después yendo a las curvas de la lámpara de la l 84 vi que lógicamente esas curvas estaban definidas para distintos voltajes de la tensión de pantalla entonces cogí la gráfica que da como tensión de pantalla 210 voltios cogí esa porque es la que yo sí puedo alcanzar con la fuente regulada que tengo porque le puse 210 en placa como le puse la resistencia de 3k la resistencia que perdón la tensión que yo tengo en la el estrodo de pantalla es muy aproximada a la de placas tenemos hablando 210 con lo cual bueno pues podría comparar con algo real con algo que yo he podido simular y vamos a ver los resultados precisamente de esa simulación vamos de esa comprobación puedes ver que los resultados que obtengo la intensidad de placa es casi la mitad que la teórica un poco más que la mitad de la teórica claro esto me sale la duda además como en esta no puedo poner otras tensiones de la que es la grilla de pantalla pues me queda la duda si esta lámpara está bien o está mal yo creo y considero que está bien porque es una lámpara nueva que yo compré entonces claro este procedimiento que queremos hacerlo y pulirlo de poder comparar resultados teóricos con los con los prácticos que me está dando la lámpara a veces me deja en zonas de incertidumbre como en esta lámpara que tú estás viendo en este momento y por eso me pregunto qué habría hecho Maimo bien programamos entonces precisamente para ese tipo de lámpara y veo como Maimo me la da como mala ves que bueno pues que no pasa de la zona de mala o sea que por lo menos Maimo me está definiendo una lámpara como mala ahora qué me diría con la otra con la que me ha dado duda e incertidumbre con la que sé que es nueva ahí la tienes con la que es nueva Maimo me está dando buena y muy buena casi me lleva a fondo de escala en miliamperímetro claro esto me hace pensar en el otro sistema que estamos pensando hacerlo con el que consideramos más exacto por supuesto tengo que tener muy bien y controladas todas las tensiones que doy a los electrodos luego tengo que tener el datasheet para saber si es los valores que obtengo de corriente de placa se corresponden con los del datasheet y encima con todo eso me deja incertidumbre Maimo no me deja me dice una mala y otra buena con lo que parece que Maimo que casi lo habíamos despreciado no es tan malo volvemos a nuestro procedimiento habitual y hemos puesto una lámpara 1U4 alimentada a 1,2 voltios su teórico es 1,4 a 150 voltios de placas ahí está la tensión 1,2 en filamento y hemos visto que tenemos una intensidad de 2 miliamperios ahora con 200 voltios en placa una tensión de grilla de 2,2 estamos con una corriente de 4 miliamperios en placa seguimos por supuesto con la 1U4 ahora 250 voltios en placa 2,2 tensión de grilla y una corriente de placa en este momento ya estamos alrededor de 6 casi 7 miliamperios en placa todo lo anterior era con una tensión de pantalla muy similar a la de la placa porque lo que estaba es con una resistencia fija como te dije antes de 3K ahora no, ahora ya estoy con una resistencia variable de tal forma que intento poner en lo que es la pantalla intento poner 90 voltios entonces tengo 100 más o menos en placas 90 en pantalla y 2,2 en grilla ¿qué pretendo con esto? puedo adecuar las tensiones de acuerdo a los datos que tengo en el datasheet y como este maneja tensiones más bajas con este sí puedo adecuarme a lo que me pide el datasheet mira esta otra medida 2,2 tensión de grilla 1,19 tensión de filamentos 100 voltios, 99, 100 voltios tensión de placa y 90 voltios en lo que es la tensión de la pantalla todo eso me lleva a un resultado de una intensidad de placa ahí puedes estar viendo los 90 voltios de la tensión de pantalla y estamos hablando de 0,14 miliamperios más o menos estamos en fondo de escala de 1 miliamperio ahí tienes las medidas que he tomado como puedes ver las diferencias son ya muy pequeñas y es más ten en cuenta que estoy alimentando a 1,2 si yo alimentase a 1,4 probablemente casi clavaría las curvas teóricas pero verás que solamente en dos valores en el valor de 0 voltios que es muy fácil de simular simplemente poner a masa lo que es la grilla de mando y otro de 2,2 ¿por qué? porque luego el rango de las curvas que yo tengo hay muchas en el rango de 2,2 a 0 ahí hay muchas pero qué casualidad yo ahí no puedo llegar porque la tensión que me da mi regulador de grilla el valor más bajo se me queda en 2,2 es difícil hacer un regulador que tenga menos que así de 8,5 más o menos entonces bueno verás que hay limitaciones a pesar de tener reguladores hay limitaciones para poder simular todos los valores que necesito de acuerdo a las gráficas teóricas pero sí que es verdad que si se hace con cuidado en este caso podríamos determinar que esa lámpara es válida vamos a ver qué nos diría Maimó para esta lámpara la tensión de filamento programada con 11 y después tengo negro rojo, rojo nada, nada verde, negro, nada verás que la maneta de la tensión lo tengo ahí con un 2 2,1 yo algo tengo mal en digamos en las tensiones lo que he hecho es medir la tensión que tenía en las en brilla de negro a negro y cuando he visto que tenía la tensión de 1,4 aproximadamente he metido esa o sea no hago mucho caso a las manetas porque yo creo que las tengo un poco desplazadas de los conmutadores pero mira me está dando buena la lámpara pero fíjate que curioso este es alguien me decía es que Maimó era mago efectivamente le gustaban mucho los trucos de magia y parece que lo aplicó su funcionamiento sus habilidades en este en este comprobador de lámparas estamos teniendo la misma desviación de aguja para una lámpara que tiene como mínimo 40 miliamperios en placa que para esta lámpara que tiene un miliamperio o sea yo no he tocado absolutamente nada no he cambiado nada ningún zoom ni nada ahora lo único que estoy tocando es la grilla de mando poniéndole y quitándola para que veas como la grilla de mando actúa o sea es verdaderamente mágico entonces ante esta situación que se nos presenta yo considero conveniente y probablemente es así como lo desarrolle y te adelanto un poco como lo vamos a hacer de la siguiente forma voy a hacer un autónomo de maimó o sea clavado clónico al de maimó incluso con el transformador ya hablaremos de él una pieza que quería yo eliminar pero no lo voy a hacer incluso hasta con el transformador de maimó de tal forma que ese aparato ya sea autónomo es el clónico de maimó y después lo que voy a hacer es darle la posibilidad de meterle tensiones desde mi fuente de alimentación de tal forma que si en algún día quiero ver más ver con más detalle ante dudas que me puede presentar maimó podría entrar sin los rangos de las tensiones que tengo yo con mis fuentes de alimentación me lo permiten poder llegar a coger medidas que después compararé con un datasheet entonces para ahí va este proyecto por un lado hacer un autónomo y por otro lado darle la versatilidad a ese autónomo de ser más preciso diría yo entre comillas para poder obtener valores y poder ser comparados con un datasheet he cometido un error cuando he dicho que yo medía la tensión en brillas negras no es en las bananas negras que tú estás viendo ahí antes de introducirlas en donde tienen que ir lo que hago es mirar la tensión porque esa es la tensión de filamento y el problema que tengo ya digo es que esos mandos o están desplazados los transformadores no me funcionan bien y siempre tengo esa precaución antes de introducir esas bananas en sus correspondientes ubicaciones miro la tensión que hay en ellas porque sé que las negras son la tensión de filamento de la lámpara deseo te haya gustado muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video